Muy queridos Carmelitas de Ate, hoy les voy a hablar sobre la devoción a la Virgen del Carmen de Ate. Por qué el servidor la quiere tanto y por qué la Virgen ha demostrado mucho eso. Yo me acuerdo de chico, de muy niño, mi abuela Carmen, en lo que yo, voy a contar lo que yo conozco, mi abuela Carmen Rosa, desde chica fue entregada a la Virgen, igual que su hermana, igual que sus hermanos, mis tíos, mis primos y ahora mis sobrinos. La tradición en el Carmen en mi casa siempre ha sido Carmelita. La Virgen desde siempre, desde las calles polvorientas siempre nos ha bendecido. En nuestra casa el día del Carmen ha sido día de fiesta grande, como la Navidad. Mi abuela Carmen murió de unas úlceras muy grandes, pero mucho antes de morir, meses antes de morir, mi abuela me dio la lección más grande de amor a la Virgen. Se ciñó su hábito Carmelita, se puso su mantilla en la cabeza, cogió su saumador y le saumó a la Virgen. Y cerca del mercadito de los claveles, mi abuela llorando, pero con una paz tremenda, yo la veía y le decía a la Virgen, Cosas, abuela, ¿qué le dices? O estoy entregando a la Virgen, porque pronto me iré. Yo no he visto mayor amor, yo no he visto mayor devoción. Una madre entregando a otra madre. Siempre me he preguntado, ¿qué se diría una Carmelita a otra? ¿Qué le diría Carmela de Ate a mi abuela? ¿Qué le diría mi abuela a su Virgen? Ella nos ha entregado. Y parece que la paz está en nosotros. Mi madre se vino a España, pero en mi familia nunca ha faltado a la parte maternal de Carmela. Aquí en España también, aunque hay muchas procesiones, pero como la de Ate no hay, porque es nuestra. Por eso yo os ruego que la llevéis por todo el mundo. Y a los que estáis en Ate, a los antiguos, a los de ahora, a los nuevos, proclamar los milagros de la Virgen, que son muchos, y no son milagros de éstas, sino son milagros más normales. También creo mucho en la protección de la Virgen, porque hace muchos años mi tío abuelo, que yo le llamo mi papi Héctor, tuvo un accidente fatal con mi primo Cristian. Prácticamente un camión se le vino encima, y eso, como comprenderéis, eso es para morirse. Pues están los dos vivos. Después de muchos cuidados intensivos, justo en el mes de julio, Carmela los protegió. Hace un par de años tuve que volver prácticamente corriendo, porque de una pancreatitis aguda se moría mi tío abuelo, mi papi Héctor. En su mes, y los médicos les dijeron prácticamente, no contar con este hombre que no vive. Pues ahí está el hombre ya trabajando. Carmela actúa así. Carmela nos da su santo escapulario a todos los ateños, como hace 446 años, y actúa en nuestro pueblo de esa manera. Creo yo que ninguno de nuestros carmelitas, de nuestros paisanos, han muerto violentamente, y eso es milagro de la Virgen. Por eso os animo a que os hagáis de la hermandad. Vestir el hábito de la Virgen. Saumar. No perdáis las tradiciones de nuestro pueblo, de nuestro amado Perú católico. No perdáis vestirse el hábito como mi abuela, que hasta el último día lo utilizó. Digno nadie es, pero el amor nos hace que venzamos nuestros fallos. Cargadores, ahumadoras, cantoras, carmelitas, vivamos esta fraternidad del Carmen como ella lo quiere, como hijo suyo. Desde aquí mi amor, mi oración constante, y que les puedo decir como hijo de este pueblo, que rezo todos los días, mañana, tarde y noche por ustedes. Rezar conmigo, para que nuestra tradición no se pierda, más aún, que hayan más hermanos. Muchos y buenos. ¿Vale? Un abrazo muy grande, y como digo, que Carmela de Ate, y la Santísima Cruz, os bendigan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.